necesita tratar de sumar Eden Hazard, la carta de esperanza que tiene Sinalín Zidane a partir de la recuperación otra vez Eden Hazard, Asensio filo del primero con Asensio va Asensio con Eden Hazard le pasa un abrazo Quique que refleja Persia a contrapié, reflejos y reacción Arturo Vidal, lo persigue el ex Barcelona el Cha, nada, jugó para Valverde Eden Hazard, el rodeo la pelota pasó al lado del palo, ustedes la vieron nada, jugó para Brozovic, bien por Casemiro a ver como despega el Madrid pero Varane lo miró como diciéndole, me está el de Aslía mira, se tenía va Eden Hazard se le plantaba ataca sobre el final y todo esto ahí está, detectando espacios el gato y jugándola para Hazard sin duda Eden Hazard evitando la conquista del Madrid que profundizó disparo de Lautaro Thibaut Courtois qué pelota sacó, qué pelota la vamos a ver de Frey complicado y a Casemiro y por supuesto también a Hazard Mendy Varane no le pegó muy bien pero le cayó bien a Hazard quiso conectar con Mernac y cruzar de Frey ese es Eden Hazard hacia el fondo Hazard un saludo además en un partido en el cual no había logrado los caminos ida y vuelta que se necesita permanentemente por los costados ahí está Eden Hazard Mendy Hazard corre Benzema que intervenga Hazard otra vez el tuque ahí está Eden a controlar muy bien el centro de Lucas para que le quede a Hazard el rebote siguiendo todo muy de cerca Germán Sosa por supuesto hace bastante tiempo Inter ha perdido 15 los últimos 20 partidos que ha jugado en territorio español también Eden Hazard remonta a la cancha Eden Hazard con caída frente a la Juve 3 a 1 pero clasificación definitiva Carvajal Quique no juega desde el 2 el argentino no fue bueno rechazó el capitán Hazard Cácer Valverde descarga en Hazard salida Geometrio claro y el partido da para eso ¿no? para que por parte de Nicoló Varela en el retroceso le pide disculpas Aldo y la expulsión de Gigi Buffon cae Hazard si falta de bros que ha tratado de tener por sobre todas las cosas jugar la pelota ¿no? estas tarjetas amarillas que han aparecido y que para Eden Hazard la presión de D'Ambrosio fue a buscarlo arriba al equipo de uno de los favoritos que tenemos con Quique por supuesto en el Cosa se va Marco Asensio también suponemos